Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos los últimos años vividos en Latinoamérica se han caracterizado por una tormenta de protestas sociales aprovechadas por los partidos políticos para ofrecer promesas populistas en una u otra dirección del péndulo entre derechas e izquierdas incluso en los Estados Unidos también sucedieron fuertes protestas en las que resultaron heridas personas en las calles, daños a propiedades, bueno vemos también todos los países de Latinoamérica desde Chile, Venezuela, Bolivia, Argentina, Perú, Colombia, Haití, El Salvador y ahora Cuba que se suma a las protestas podríamos decir que a partir de la explosión del escándalo de corrupción de Odebrecht en diciembre del 2016 se destapó en la región lo que se dice una olla de grillos esto sumado a la posterior crisis causada por la pandemia del COVID-19 y al fin después de un año de cierre total de las economías desde el principio de este año 2021 en el panorama se avizora una incipiente recuperación económica. Los incentivos y el dinero de las ayudas de los gobiernos han comenzado a dinamizar las economías principalmente con las ayudas norteamericanas norteamericanas que nos llegan en forma de remesas o inversiones a nuestro país. Esto así pero junto a la subida del precio de los commodities todo esto ha propiciado con las materias primas principalmente el petróleo pues un recalentamiento de las economías y esto ha provocado una incipiente inflación que podría conllevar a la subida de las tasas de interés que podrían afectar los movimientos de los dineros del mundo lo que causa ciertos temores. También podríamos mencionar como algo relativamente nuevo la influencia de China en el continente que es un aspecto también a analizar. Las regiones amigos se contagian como un efecto dominó y pudiéramos decir que esto fue lo que pasó en las primaveras árabes y bueno pudiera pasar o está pasando en América Latina sin tener que ver esto que sea positivo o negativo para la región en un momento dado pudiera decirse que estos son ciclos históricos provocados por detonantes específicos por la erosión diríamos del consenso político y social establecido. Y esto es peligroso por lo que pueda pasar promovido por la irreflexión de masas. Siempre es peligroso. Pero para analizar este tema el amigo y político Pelegrín Castillo nos ha traído a un importante invitado Leonardo Ariel Martín Ragiotto quien es uruguayo y experto en política internacional con maestrías en estudios económicos en campañas políticas entre otros. Nos vamos a la pausa y volvemos inmediatamente con nuestros invitados. Amigos ya estamos con nuestros invitados en este su programa entre puntos estamos con Pelegrín Castillo y con Leonardo Martín quien es el director de Sescos y Sescos es el centro de estudios contemporáneos de sociedades abiertas. Bienvenido Leonardo a la República Dominicana. Gracias Pelegrín por estar siempre presto para nuestro programa. Pelegrín pero te puedes quitar la mascarilla. No te la quitas para nada. No, yo tengo un compromiso familiar de no quitarme la mascarilla. Bueno, yo como tengo mis tres vacunas me la puedo quitar, ¿verdad? Bienvenidos. Gracias por invitarnos, gracias por esta oportunidad de venir a este espacio tan distinguido a hablar de un tema tan importante como el que tú esbozaste en la introducción en compañía de nuestro amigo Leonardo Martín. Leonardo me decías cuando llegaste con Pelegrín hace unos minutitos que ustedes como centro de sociedades abiertas que son con sede en Uruguay, Montevideo, están instalando un centro en Miami con la participación de 14 países, me dijiste, ¿verdad? Sí, exactamente. Ustedes tratan análisis políticos y sociales. Sí, nosotros empezamos nuestra trayectoria, somos un centro de estudios relativamente joven que ya hemos recorrido algunos años, empezamos en el 2017, con un enfoque principal que es la idea de estudiar y de visibilizar y de proponer soluciones para un tema que nosotros estamos convencidos tienen las sociedades abiertas occidentales, las sociedades democráticas de Occidente, que se enfrentan notoriamente a un doble desafío, un desafío externo brutal y que es muy importante analizar, que es el desafío de China y la injerencia, como tú decías en la presentación, la injerencia de China en la región, en particular en América Latina, pero en general en las sociedades abiertas de todo el mundo. Eso sumado a un enorme problema interno, que es la insatisfacción, la insatisfacción de las expectativas determinadas, bueno, la pandemia eso lo ha hecho recrudecer. En ese sentido, nosotros estamos preocupados por el análisis de eso, por visibilizar esos problemas de las miserias o de los problemas que tienen estas sociedades occidentales, que más temprano lo charlábamos un poco con Pelegrín, estos regímenes autoritarios, el de China junto con otros, pero principalmente China, tienen como objetivo mostrar una alternativa a lo que ha sido desde la segunda posguerra mundial este crecimiento sin presidentes en la historia que ha tenido Occidente, lo conversábamos antes con Pelegrín, nuestros padres, nosotros vivimos hoy mejor que nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, sin embargo hay una creciente insatisfacción que se genera que genera, como tú decías en la presentación, justamente enormes manifestaciones, incluso gobiernos que podrían verse en tela de juicio, incluso derrocados. Ese análisis que las sociedades abiertas muestran, porque justamente por ser abiertas muestran al público interno y externo sus miserias, sus problemas, sus dificultades, eso es lo que no muestran los regímenes como Chile, muestran solo la cara amable. Y a ese estudio es en que nosotros nos estamos acercando para mostrar esos problemas y para ofrecer soluciones o proponer soluciones. En ese sentido es que, bueno, y como la región está tan convulsionada en la zona del Gran Caribe, en Cuba, Venezuela, Nicaragua, hemos decidido como una ampliación de nuestro proyecto de trabajar desde Miami, estando más cerca de la situación política regional, digamos. Esa ha sido un poco la decisión. Y hay un aspecto que es importante resaltar. Sesco, los integrantes de Sesco, y en América Latina, representantes de 14 países, hemos acordado, en este caso, yo representando más que al partido, a ProNación, el Centro de Pensamiento y Acción del Proyecto Nacional, básicamente constituir el Frente Hemisférico por la Libertad. Porque la libertad está amenazada en el mundo, está amenazada en el mundo, y no hay mucha conciencia de eso. Acuérdate de la expresión que se dice, que nadie aprecia lo que tiene hasta que lo pierde, y que donde más se siente eso es precisamente en el campo de la libertad. Mucha gente vive en sociedades libres, tiene oportunidades de ejercer sus libertades, pero al final no valora lo que eso representa. Y luego vienen escenarios marcados por la historia, por las crisis, y arrasan con todo eso. Entonces, el Frente Hemisférico por la Libertad, consciente de la coyuntura mundial, continental, regional, está surgiendo precisamente para coordinarse con otras fuerzas del continente y producir criterios, orientaciones, foros que ayuden a visibilizar la necesidad de preservar el orden democrático, la libertad, el pluralismo. Porque hoy por hoy está en el mundo sujeto a una gran amenaza. Sin embargo, Pelegrín, estas protestas, Pelegrín, Leonardo, estas protestas que se han visto en el mundo a lo largo y ancho del globo terráqueo y específicamente en Latinoamérica, donde nos estamos refiriendo en este momento, se han dado en gobiernos de izquierdas y de derechas, no solamente en gobiernos de derechas. También en las izquierdas se han dado. Y lo digo porque usted, Leonardo, ahora mientras hablaba, como que pensé que nada más estaba refiriendo a los gobiernos en gobiernos de derecha. Y también quisiera preguntarle a ambos cómo ustedes evalúan la injerencia de China en este hemisferio, porque si bien es cierto que tiene cosas positivas y otras negativas, o sea, no se puede mirar de un solo lado de la moneda. Y la tercera pregunta sería, así como Leonardo señalaba, que también estoy de acuerdo en que en China hay un régimen de fuerza y no se sabe todo lo que pasa, de hecho, ni siquiera sabemos algunas cosas de la vacuna china, por ejemplo, o del virus COVID-19. Pero también entiendo que si no hubiese sido así, quizás China, o me atrevería a decir hasta que estoy segura de que así es, no hubiera llegado donde ha llegado en este momento, porque sociedades, por ejemplo, pongo el tema de Haití. Haití necesita, yo sé que muchos están en desacuerdo con lo que voy a decir, pero Haití en este momento necesitaría para desarrollarse un régimen de fuerza, ¿verdad? Un régimen de fuerza. Entonces, hasta qué punto, es como que también, por ejemplo, Cuba no lo necesitó en aquel momento, porque ya era una sociedad mucho más adelantada y lo que hizo fue retroceder. Pero quizás, no estoy diciendo que Haití necesite un régimen ni de izquierda, ni de derecha, ni tampoco un dictador, sino un régimen que controle la población en un momento donde hay tanto desorden. O sea, lo que quiero decir es que nada tiene una receta específica, sino que las sociedades necesitan lo que demandan los momentos. ¿Cuál es la opinión de ustedes al respecto? Bueno, un tema interesante. Varios temas planteaste muy interesantes y que nos plantean interrogantes, sí, muy clave. En principio, a ver, un poco para ir por orden, efectivamente el malestar en las sociedades occidentales, en las sociedades democráticas se da y va en contra gobiernos de izquierda y contra gobiernos de derecha. No obstante, yo diría que en América Latina, tú también lo mencionabas en la presentación, a partir de los casos de corrupción que se generan en Odebrecht y que tampoco distingue entre izquierda y derecha, pero que encuentra mayoritariamente a gobiernos de izquierda, en toda América Latina, dando vuelta la página de lo que fueron los gobiernos llamados neoliberales, del consenso de Washington de las décadas del 90 y del 2000, eso generó una enorme esperanza en las sociedades, sociedades latinoamericanas que tenían enormes desafíos políticos, sociales, económicos. La izquierda viene a redimir años, hasta siglos de opresión colonial, de discursos, discursos hechos, fabricados y que tuvieron muchos... Y bonitos. Y bonitos, muy bonitos. Entonces, cuando finalmente la izquierda llega al poder, porque había habido un intento, recordemos, en los 60 por llegar al poder de una forma no democrática, esto todo hablado en grandes procesos, ¿verdad? Después cada uno tiene sus particularidades, pero hubo un primer intento en la década del 60, 60, 70, por llegar al poder por parte de la izquierda. Luego finalmente lo logran los 2000, digamos, en toda América Latina. Y eso, con ese espíritu de redentor, con el que llegan las izquierdas a solucionar todos los males de la democracia, en una actitud de monopolio de la moral. Yo creo que la mayoría de los partidos de izquierda que llegan en toda América Latina, llegan principalmente con el monopolio de la moral. Ellos son los únicos incapaces. Se ven envueltos en el mayor escándalo de corrupción de la historia de muchos de nuestros países. El caso de Brasil, el caso de la propia Argentina, Perú, que se llevó 3, 4 presidentes en 15 días. Bueno, y otras historias que todos conocemos aquí, más regionales. En el propio Uruguay, que nosotros venimos de un país justamente desde sesgos a tratar de, no de iluminar, pero a tratar de aportar una experiencia de cierta estabilidad democrática mayor que en el resto de América Latina, pero que en este marco del escándalo de Odebrecht, bueno, no necesariamente vinculado a eso, pero en el escándalo de los diferentes gobiernos de izquierda, el vicepresidente de la República tuvo que renunciar por primera vez en la historia del país, tuvo que renunciar el vicepresidente de la República enmarcado en un caso de corrupción. Eso naturalmente genera un vacío de poder gigantesco que ocupa las derechas, pero derechas que con un discurso o con una aprobación popular que no necesariamente es la mayoritaria. Y entonces, bueno, allí es que se generan estas inestabilidades brutales en América Latina, todas en el marco de, yo diría, de una enorme frustración de la sociedad. Una frustración que además se agrava en la medida que las izquierdas fracasan rotundamente. Y eso es importante señalarlo, creo yo, porque la izquierda en América Latina va a quedar en estos ciclos históricos que tú decías, va a quedar en un ciclo de rotundo fracaso. Y eso, bueno, cuando hay un vacío de poder, esas cuestiones siempre son complicadas y generan enormes inestabilidades. La segunda, para no alargarme demasiado, tú mencionabas el tema de China. Sí, efectivamente, China, naturalmente, con un régimen represor, con un régimen comunista, de partido único, de economía de mercado, pero centralizada, y con un férreo control de las libertades individuales, ha logrado objetivos importantísimos. Eso es natural. Ahora, yo siempre creo que la libertad, y eso estamos profundamente convencidos en sesgos, en el frente hemisférico, porque de alguna manera por algo lo integramos y lo suscribimos, siempre el valor de la libertad tiene que terminar ganando. La historia de la humanidad es la historia de la libertad. Pero China amenaza la democracia en nuestros países. Absolutamente. ¿Pero por qué? Yo creo que absolutamente lo hace, en la medida que interfiere, desde el punto de vista económico, por ejemplo, con la diplomacia de las vacunas, por ejemplo, tratando de invertir y comprar tierras, invirtiendo en grandes proyectos de infraestructura, para su propio interés. Sin embargo, fueron los únicos que nos... La República Dominicana los únicos que nos proporcionaron... Bueno, a Uruguay también. A Uruguay también fueron los únicos que nos proporcionaron las vacunas. Y eso ha sido mitad error, probablemente, de los gobiernos locales. Ajá, y es que hubiéramos tenido... Y mitad error de Estados Unidos. Claro, yo diría, entonces, total error de ellos, no de los locales. ¿Qué hacíamos nosotros? Claro. Lo que pasa es que la... Ahora le doy la palabra. La omisión de Estados Unidos, en alguna medida, que efectivamente, y es un tema que también vale la pena que lo mencionemos, la omisión en el liderazgo que tiene Estados Unidos en los últimos años, le permite a China ocupar con intenciones distintas, porque el liderazgo norteamericano, como lo dijo el presidente Biden hace poco, no es interesado, por lo menos, no tiene intereses económicos reales y concretos, como sí los tiene China, que es apoderarse de recursos económicos, de recursos de infraestructura, que va a necesitar para seguir sosteniendo el enorme crecimiento que tiene. Ese abandono, esa omisión en el liderazgo, le permite a China incidir en la política local de los diferentes gobiernos, y bueno, y generar una relación casi inquebrantable. Y sí, yo te voy a dar la palabra ahora, pero quiero preguntarte, ¿y entonces por qué Estados Unidos permite que China sea la mayor tenedora de bonos del tesoro de los Estados Unidos también? Eso también no le da un vínculo que... Bueno, es verdad que también China no le conviene que estos bajen porque es la poseedora, pero también, o sea, que tenemos una interrelación en este momento que a nadie le conviene que ningún, vamos a decir, ladrillo se vaya. Yo creo que el gran enigma del siglo XXI va a ser cómo se termina dilucidando esta relación tan compleja y tan interdisciplinaria que tienen, digamos, los gobiernos de China y de Estados Unidos. Muchos hablamos de una... Se habla de una guerra fría, pero que a su vez tiene unos vínculos brutales, como tú decís, la mayor tenedora de bonos de Estados Unidos. El gran promotor de que Estados Unidos haya salido de la crisis del 2008, de la crisis económica, fue justamente el dinero chino. Por otro lado, una caída de Occidente con el liderazgo de Estados Unidos le provocaría a China una crisis de demanda brutal porque el resto del mundo está claro que no podemos comprar en China lo que compra Estados Unidos. Y en parte la inflación que comienza a verse también está siendo marcada por el consumo chino, que es la única que va a crucir en dos dígitos lo más pronto posible. Exacto. Entonces, ¿cómo se dilucida ese enigma? Va a ser la gran materia del siglo XXI. Están en una permanente tensión entre cooperación y competencia. La única diferencia, en todo caso, yo diría que hay dos elementos que son centrales en el caso de Estados Unidos, a favor de Estados Unidos y en contra de China. El primero es que en Estados Unidos es una sociedad abierta. Y como acabamos de decir, estamos profundamente convencidos de que las sociedades abiertas, al final, procesando públicamente todos sus enigmas y todos sus problemas, terminan saliendo adelante porque esa ha sido la historia del siglo XX y eso ha sido, bueno, hay suficiente evidencia en ese sentido. Y lo segundo es que la gente no quiere ir a vivir a China, quiere ir a vivir a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos va a seguir teniendo un poder y una pujanza económica. Y los cubanos y los venezolanos también se quieren ir a Estados Unidos. Todos queremos ir a vivir a Estados Unidos. Bueno, yo no, yo estoy bien aquí. Bueno, en términos generales. Sí, sí, sí. Es interesante esta cuestión porque Estados Unidos es el único país en el mundo y en la historia que jamás sufrió una crisis de emigración. Todos los demás países, todos, todos, desde el primero al China, el más chiquito al más grande, han sufrido, a lo largo de momentos históricos, han sufrido crisis de emigración. Señores, nos tenemos que ir a la pausa, pero he descubierto algo interesante en este programa, que es que el señor vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, con la mascarilla, deja hablar más a su co-invitado. Volvemos de inmediato. Amigos, continuamos con este programa, Entre Puntos, y hoy nos encontramos junto a Pelegrín Castillo y junto a Leonardo Martín de Sesco. Pelegrín, hablaba Leonardo Martín en el segmento anterior de una frase que quizás explica lo que está pasando en Latinoamérica, y él hablaba de la frustración social, de la frustración social que sentimos, e incluso me incluyo, los ciudadanos de los países de Latinoamérica, porque aunque yo creo que la República Dominicana va muy bien, pero no dejamos de estar frustrados por todos los casos de corrupción y por lo poco que responden los, vamos a decir, los regímenes a lo que demandan las sociedades. Aunque estoy de acuerdo en que hay unos que funcionan mejor que otros. Tú decías, Pelegrín, en el segmento anterior algo sobre las migraciones. Sí, mira, Leonardo decía, con mucha razón, que Estados Unidos nunca ha sufrido una crisis de emigración. Los ciudadanos nunca han sentido la necesidad de emigrar. Pero yo le hacía la acotación fuera del aire, y la quiero hacer aquí, que desde principios del año, del principio del siglo, del milenio, empezó a producirse un fenómeno en los Estados Unidos y en Occidente, que es el que está en la base de la crisis mundial que estamos viviendo. No emigraron los ciudadanos, pero emigraron las empresas. Las grandes corporaciones de los Estados Unidos, de Europa, de Occidente, se fueron a China, y se fueron al sudeste asiático, se fueron a la India, pero China fundamentalmente. Y eso tiene que ver con un gran pacto que hizo Estados Unidos con China, que se negoció a la caída de la Unión Soviética, para dar nacimiento, como dice Neil Ferguson, a un fenómeno, un país dual, que se llama Chimérica, China y América, que supuestamente iba a ser el centro de gravedad de la historia humana en el siglo XXI, el Pacífico. Los dos litorales del Pacífico iban a ser el gran espacio de la libertad, de la prosperidad. El centro geográfico se iba a trasladar, geopolítico, geoeconómico, se iba a trasladar del Atlántico, que lo fue por cuatro o cinco siglos, al Pacífico. Esa visión utópica partía de premisas falsas. Y creo que los Estados Unidos fueron descubriendo que la idea de incluir a China en la Organización Mundial del Comercio, aceptándole la condición de país de menor desarrollo, y al mismo tiempo manteniéndole como lo mantuvieron a partir de 1979, la cláusula de nación más favorecida. Eso terminaría generando esta crisis que estamos viviendo. Porque la sociedad china experimentó un fenómeno que Loretta Napoleoni llama... ¿Qué molesta? Loretta Napoleoni llama... Loretta Napoleoni. ...el capicomunismo. Es un desarrollo capitalista basado en el poder totalitario del Partido Comunista. Parece una contradicción, pero las contradicciones se dan. Occidente tenía la ilusión, todos los pensadores, casi todos los pensadores de Occidente, con muy pocas excepciones, tenían la ilusión de que en la medida en que China fuera prosperando, en la medida en que China fuera cambiando sus condiciones de vida, se iba a producir un avance del pluralismo, de la libertad, de la democracia, y no ha sucedido eso. Hay un capitalismo de Estado. No ha sucedido eso, ha sucedido todo lo contrario. China descubrió que el dominio de la tecnología a la que tuvo fácil acceso en los Estados Unidos, porque Estados Unidos es que le facilita toda la tecnología a China. China asimiló muy bien la tecnología, entonces empezó a producir su propia tecnología, pero está usando la tecnología como la herramienta de dominio, de control de población. Entonces, a partir del año 2013, cuando surge el liderazgo de Xi Jinping, se esboza la línea de pensamiento de Xi Jinping que... Que ha sacado a China de la pobreza. Mira, que en el fondo apunta a un expansionismo chino al mundo, un imperialismo capicomunista que nunca en la historia de China, China tiene una historia milenaria, pero nunca se había visto una China en fase imperialista expansiva, expansiva. El punto 10 de la doctrina... ¿Hasta qué punto distinto este plan expansivo que ustedes llaman imperialista al plan también un poco... Es que yo no lo llamaría imperialista, sino expansivo de Estados Unidos, Alemania o cualquier otra potencia? Mira, no tiene parangón, porque Occidente con todos sus defectos, con todas sus debilidades, con todas sus hipocresías, porque la tiene, promovía una idea de la libertad, de la democracia, del pluralismo y de alguna manera quedaba atada, atado a esa visión. Occidente es una visión, Estados Unidos incluso es una visión de una tierra de libertad, de búsqueda de felicidad y eso de alguna manera ataba a Estados Unidos. en China no pasa eso, en China. Yo estoy de acuerdo contigo Pelegrín, pero quiero escuchar para yo mismo entenderlo y quizás que lo entiendan los amigos si estamos de acuerdo, en cómo influye esto, en quitarnos a nosotros libertad y democracia. No, no, te voy a explicar incluso con un ejemplo, para que tú veas cómo se está aplicando una política imperialista china en la región, en la subregión Caribe, Gran Caribe. Taiwán, por ejemplo, tiene relaciones con 110 países del mundo, 110 países del mundo, diplomáticas con un número pequeño, creo que son 15 después de perder la República Dominicana, todavía hay 15 países del mundo, pequeños, que mantienen relaciones con Taiwán. ¿Qué pasa? Cuando China decide responder a la política norteamericana en el mar meridional y en el mar oriental, que es la de apuntalar el equilibrio geopolítico en la región Asia-Pacífico, porque Estados Unidos lo que está haciendo es un papel de contención para evitar conflictos mayores, entonces China decide responder ¿dónde? Aquí en el Caribe. ¿Y cómo responde? Con una política de diplomacia chequera que mueve rápidamente a Panamá, que es estratégico, con exclusividad, al Salvador, nosotros con exclusividad. República Dominicana, y tengo que reconocerlo, no aceptó la cláusula de exclusividad, no la aceptó porque los chinos la plantearon y el presidente Medina dijo no. En eso tengo que ser justo. Yo critiqué el momento, la estrategia con que se abordó este tema, pero hay que ser justo, él no aceptó la cláusula de exclusividad con mucho. Los países de la región quieren abrir relaciones con Taiwán, por lo menos a nivel de oficinas de representación de intereses. Aquí, por ejemplo, yo soy el coordinador del grupo dominicano amigo de Taiwán, ya le hemos planteado al gobierno la oficina de intereses, similar a la que tenía China cuando teníamos relaciones con Taiwán. No se puede. Bueno, hasta ahora lo que sentimos es que el gobierno dominicano y los gobiernos de la región le tienen grima, le tienen temor a tomar esa decisión porque puede molestar a China y no tenemos exclusividad y hay un ejemplo espérate hay un ejemplo el caso de Guyana Guyana anunció en la mañana la apertura de la oficina de relaciones con Taiwán y en la tarde el mismo militario que anunció eso estaba diciendo que se equivocaba que fue un error que eso no iba ¿cómo crees que se manejó esos tras bastidores? presión china china amenazó ¿qué le quitaba china? bueno ayudas préstamos entonces ¿qué pasa? ¿por qué yo digo que es una posición imperialista? porque la región en esta región es que china quiere demostrar que particularmente Estados Unidos es un tigre de papel que Estados Unidos no controla su patio trasero o sea históricamente siempre se ha dicho el caribe es el patio trasero de Estados Unidos una frase despectiva que nosotros no podemos aceptar pero históricamente esta es la zona de influencia ¿qué quiere china? demostrar que en esta zona Estados Unidos no controla entonces por ejemplo Chile tiene relaciones con con Taiwán tiene su oficina de representación no sé si en Uruguay Uruguay no Uruguay no y no es posible plantear un poco lo que es que debe ser claro que no puede ser que China tenga un doble estándar con los países pequeños aplica la política no puede haber relaciones y con otros países no se atreve pero es que si nosotros tenemos un contrato abierto además de todo no porque el gobierno es tan tímido en esto claro eso no se entiende entonces pongo eso como ejemplo porque un ejercicio de imperialismo de nuevo cuño y además vamos a estar claro yo no tengo duda de que China empezó con esa línea de pensamiento Xi Jinping y concretamente con su política en el mar meridional inició lo que podemos considerar y así lo piensan los estrategas americanos la cuarta guerra mundial que es una guerra híbrida no es nada 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 parecido a nada que se haya visto antes entonces estamos ya inmersos en un escenario y ahí quiero resumir tenemos una China restando a Estados Unidos para cambiar el orden mundial y pasar a ser potencia hegemónica y al mismo tiempo se está dando una contradicción en todo el mundo entre el enfoque globalista y el enfoque nacionalista y eso está expresándose fundamentalmente acaba de expresarse en los Estados Unidos y Estados Unidos y Occidente en general tienen que resolver esa contradicción primero porque no van a poder enfrentar exitosamente a China si no se unifican y para unificarse tienen que resolver esa contradicción entre el globalismo y el nacionalismo en este caso que cuando son exagerados ambos son malos nos vamos tenemos que ir a la pausa pero cuando volvamos si muy muy bien tu explicación y cuando volvamos quisiera en base a lo que tú has explicado que Leonardo me hablara me hiciera vamos a decir un recuento entre las situaciones de los países Chile por ejemplo con la nueva asamblea para hacer una nueva constitución el problema en Colombia Haití Venezuela Cuba vámonos a hacer así porque no tenemos mucho tiempo a vuelo de pájaro volvemos de inmediato Castillo nos acompañan en esta entrega y le preguntaba a Leonardo en el segmento anterior Leonardo hazme un análisis a vuelo de pájaro de las causas de estas protestas en Latinoamérica y cuál será su fin por ejemplo comencemos por Chile bueno en Chile donde estaba gobernando por segunda vez el presidente Piñera allí lo que yo creo que ocurre cada caso es una particularidad en el marco de lo que habíamos dicho en los bloques anteriores acerca de un proceso un poco más general pero en Chile particularmente lo que yo creo que hay es un agotamiento del modelo post Pinochet hay que recordar que la salida de la transición chilena se hace a partir de un conglomerado de izquierda de centro izquierda que gobierna el país por 20 años que bueno que no logra con un nuevo espíritu de redención como yo mencionaba no logra establecer algunos por supuesto que tienen que lidiar primero con la transición con la crisis económica de la post dictadura la crisis de la deuda en donde están metidas todas las economías latinoamericanas en los 80 y 90 bueno pero a medida que va transcurriendo el tiempo esa concertación no logra llevar el bienestar y el desarrollo a los niveles más bajos dos cosas en Chile primero los que van más hacia la izquierda dicen que a pesar de ser gobierno centro izquierda los esquemas han sido de derecha y segundo que realmente es verdad que no se derrama pero Chile ha sido de los países en los últimos años que más ha crecido con mayor crecimiento pero probablemente con importantes índices de desigualdad interna dentro de ese crecimiento macro hay algunos indicadores que muestran que los sectores más bajos no acceden con la velocidad que se quisiera esa velocidad nunca es la ideal que Uruguay lo tiene mucho mejor Uruguay lo tiene un poco mejor también porque ha tenido menos crecimiento y es un país más escaso hay menos para repartir y se reparte mejor y menos gente también se reparte un poco mejor lo poco que hay para repartir entonces el caso uruguayo es un caso particular interesante creo yo y tiene cosas para aportar de hecho nosotros estamos tratando de difundir un poco ese mensaje es una sociedad muy ajena a los radicalismos muy tranquila históricamente y eso tiene algunas raíces pero en Chile en realidad el proceso de protestas ocurre con Piñera pero en realidad para mí el fracaso es el de la concertación porque era la centro izquierda la que tenía la responsabilidad de liquidar el proceso pinochetista y eso no lo logró en 20 años de gobierno no logró cambiar la constitución no logró abrir la política a sectores más populares la política chilena con la concertación de centro izquierda y también con la derecha siguió siendo siempre una cuestión muy elitista en donde los sectores populares no tenían maneras de integrarse de tener voces de generar espacios políticos y eso bueno en el marco de esta crisis ¿qué se pretende con un cambio de constitución en Chile? yo creo que finalmente creo que el resultado no va a ser bueno porque en realidad la constitución terminó o la asamblea constituyente terminó en manos de una ya no centro izquierda de una izquierda demasiado demasiado radical pero lo que pretende y yo creo que era necesario en alguna medida era terminar con esa constitución con visos de la dictadura terminar con seguramente con las cuestiones binominales con los senadores vitalicios con la participación de las fuerzas armadas en muchos sectores de la democracia transparentar un poco y generar un poco de apertura en las élites políticas ¿pasará esta...? creo que va a suceder eso pero creo que en un mal sentido porque se va siempre la cuestión es el equilibrio creo que al no haberse logrado en los años de la concertación y tampoco en los años de la derecha lo que terminó ocurriendo es que el proceso se radicalizó y al radicalizarse el resultado un resultado de un radicalismo por lo menos para nosotros nunca es bueno siempre tiene que ver con una inclinación para un lado para el otro pero siempre tiene que ver una cosa equilibrada eso en el caso de Chile por ejemplo Colombia que más o menos pasa lo mismo bueno en Colombia yo creo que ahí lo que no se pudo procesar fue la fantástica popularidad de Uribe en primer lugar que creó lo veníamos hablando un poco como Pelegrini que creó un polo popular muy importante que generó enormes adhesiones pero que con la caída y con la especie de traición política si le podemos llamar de Santos que era el natural heredero y que luego cambió la política sobre todo el enfrentamiento con la FARC llevándola a Colombia por el lado del tratado de paz ese desequilibrio en el traspaso del liderazgo de Uribe a Santos y bueno y luego la vuelta de Duque que notoriamente es una segunda parte de Uribe no tan buena como lo fue Uribe en su momento digo buena no estableciendo juicios de valor sino en el manejo de la situación y en la popularidad y eso generó de nuevo la misma frustración las FARC ahora incorporadas a la vida política que terminan desplazando y obteniendo recursos económicos que necesita la población en la legalidad entonces somete a la población colombiana a decir bueno pero si yo no fui guerrillero fui un hombre de trabajo ahora tengo menos que aquel que no lo tenía y aquel que fue un guerrillero y que estuvo en contra de la democracia etcétera también un problema de descontento de articulación de instituciones débiles en alguna medida yo creo que si tuviéramos que hacer un raconto de los problemas en los países que tenían democracias creo que la debilidad está en la fortaleza de las instituciones y en alguna medida en la fortaleza de los partidos es complicado fue muy exitoso el proceso de Uribe pero lo que Uribe no logró es que hubiera un uribismo que de alguna manera superara al propio personaje cae Uribe cae el uribismo entonces esos movimientos que se dan mucho en izquierda y en derecha en América Latina terminan siendo peligrosos Uruguay en ese sentido tiene una tradición de partidos que trasciende el liderazgo el liderazgo va pasando por supuesto que es el protagonista del momento pero son las instituciones y los partidos los que van de alguna medida que no está pasando en la mayoría de los países de Latinoamérica incluyendo más hacia la izquierda como Lula que no se le puede negar sus grandes logros por ejemplo absolutamente Lula lo tuvo en su momento pero como decíamos al principio se vio envuelto en un escándalo de corrupción pero muchos dicen que fue una persecución política puede ser no tengo los elementos para juzgar sobre eso lo que está claro que no fue una persecución política fue lo de todo su entorno todo el entorno de Lula desde su mano derecha para abajo robaban todos eso si no hay dudas podrá haber alguna duda sobre la cuestión de Lula personalmente pero que está claro que el PT era una asociación para delinquir parece que no hay demasiadas dudas en América Latina entonces eso claro genera una dinámica perversa porque resulta que salimos de los gobiernos de centro derecha consenso de Washington afines al imperialismo norteamericano bla 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 llega el gobierno redentor el gobierno izquierda Lula dos periodos las grandes reformas ahora si es el momento de las masas de lo popular etcétera y resulta que lo que hacen es llevarse y nos vamos a Argentina y es lo mismo y es lo mismo en América Latina Houtington que fue uno de los mejores analistas fue profético por eso a veces le dicen el profeta Houtington Houtington advertía que venía una ola de democratización de movilización de participación muy alta en toda América Latina pero señalaba que el riesgo alto era que ese proceso no fortaleciera las instituciones y girara alrededor como efectivamente sucedió de liderazgo mesiánico de liderazgo populista de liderazgo muy personalistas y es una constante en América Latina y un gran peligro Octavio Paz lo explica muy bien en el logro filantrópico analizando la sociedad latinoamericana y eso tiene que ver mucho con la debilidad de las élites latinoamericanas cuando las élites no son funcionales son infuncionales o disfuncionales la debilidad de las élites en cuanto a su funcionamiento no en cuanto a su poder económico que eso es que es debilidad en pensar actuar sentir en función de un proyecto nacional cuando las élites nacionales no asumen un proyecto nacional fuerte excelente punto entonces el vacío de dirección que necesariamente genera eso lo viene a llenar el fenómeno del caudillismo que puede ser civil militar de derecha de izquierda pero que al final es aprovecharse de al final lo que hace es reproducir el ciclo perverso que ha mantenido a estas sociedades en una posición en mayor o menor medida porque por ejemplo Uruguay si tiene una tradición de estabilidad por eso se le reconoce como en otros tiempos se le decía la Suiza de América los proyectos nacionales los países con mayores o mejores proyectos nacionales son los que han podido relacionarse mejor con los poderes externos y al mismo tiempo integrar hacia adentro los países que tienen mayores crisis caso Venezuela la crisis está ocasionada por la dificultad de integrar hacia adentro el colapso del sistema de partido tradicional que lo viene a llenar quien un vengador sin embargo muchos dicen que el colapso de Venezuela es provocado por las restricciones económicas de Estados Unidos no 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 eso es falso totalmente falso Venezuela está ahogada en recursos está padeciendo el fenómeno que se conoce como la maldición de los recursos y la incapacidad de sus clases dirigentes para articular un proyecto nacional fuerte obviamente que pasó ahí que la parte perversa y caemos en Cuba para sobrevivir a la caída de la Unión Soviética inmediatamente elaboró una estrategia que fue desde el punto de vista de ellos brillante foro de San Pablo y capturó a Chávez como capturaron a Camaño los sedujeron y los metieron en una línea porque esa no era originalmente la línea de Chávez y luego ya con esa alianza con Venezuela dan el paso en Brasil y logran también alinear a un partido que tiene todas las facetas que es el caso del partido justicialista en Argentina y entonces ese eje Argentina Brasil Venezuela Cuba hace que todo el continente empiece a girar mira el gran desastre se produce en el 2005 porque el liderazgo latinoamericano le dice a Estados Unidos vamos a rechazar el acuerdo de libre comercio de las Américas si le hubieran dicho vamos a rediscutirlo y vamos a ampliarlo y a crear en todo el continente una zona de libre comercio ustedes están proponiendo esto nosotros vamos a contra proponer esto la historia hubiera sido otra pero primó la ideología el sueño de Fidel Castro de ver derrumbado el imperialismo norteamericano esa obsección de los cuadros de izquierda que vieron el derrumbe de la Unión Soviética impidió ver el tema nacional y el tema continental el continente y además Cuba se ancló en un pasado porque si bien es cierto que no es la misma época ahora que cuando la revolución y quizás ellos tenían que dar ese paso en un momento dado debieron haber revolucionado y están mintiéndole al continente y al mundo el régimen ya esa mentira es poco creíble claro el problema es el bloqueo si eso es falso totalmente falso es parte del problema pero es que no funciona no funciona Cuba hoy tiene tratado de libre comercio con cuántos países con 20 países tiene más tratado de libre comercio en Uruguay dos minutos para terminar si Uruguay que es un país no un minuto simplemente esto la falacia de bloqueo Uruguay tiene tratado de libre comercio tratado de libre comercio definidos así con tres países con tres nada más Cuba tiene más de 20 o sea que el bloqueo no puede ser un problema naturalmente si tiene 20 tratados puede comerciar libre con 20 países si no lo hace es por una cuestión ideológica política que naturalmente bueno es un discurso totalmente que va perdiendo valor y por eso es que vemos las protestas que vemos en la actualidad también bueno todo eso es cierto pero lo que más está produciendo todas estas protestas sociales en las poblaciones de América Latina son las grandes frustraciones de los ciudadanos precisamente por el desgaste de los partidos políticos y de sus gobernantes que esperemos que puedan responder a las expectativas de este momento y mantener como decía Pellegrin ese equilibrio entre nacionalismo e internalización y globalización porque los dos son importantes muchísimas gracias Pellegrin por traernos aquí a Leonardo Martín y a ustedes amigos por su sintonía nos esperamos para la próxima ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.